En 1919, Europa que ha perdido en la guerra 8 millones y medio de hombres está en la ruina. En Versalles, el reglamento de la paz compromete gravemente el futuro del mundo por un tratado que no resuelve nada y no hace más que cavar la fosa entre los vencedores y los vencidos. Los nacionalismos están exacerbados. En Alemania se habla de puñalada por la espalda, en Italia se habla de victoria mutilada. Es precisamente allí donde las armas hablarán de nuevo. Más aún por sus discursos que por sus escritos, el poeta Gabriele Danuncio ha explotado el sentimiento nacionalista de sus compatriotas. En la cabeza de esta tropa de choque, los Arditis, se apoderan del Fiumet, una ciudad emplazada bajo el control de los aliados. Gabrile Danuncio Gabrile Danuncio instala allí un estado autoritario y corporativo en el cual se sabrá inspirar el maestro del fascismo. El futuro jefe del movimiento, el oaquí, Benito Mussolini, antiguo militante socialista. Crea desde 1919 el Fassi, fascio italiano de combate. El fascismo es menos una doctrina que una acción violenta, una meta de la conquista del poder. Ahora bien, el poder está por tomar. La Italia, sumergida en oleadas sucesivas de huelgas, atraviesa una crisis general. La instauración del comunismo es esperada o temida por la población. La agitación se instala en la calle en Milán, en Turín, en las fábricas Fiat. Los fascistas se hacen entonces boicoteadores de huelgas, sostenidos por los industriales y grandes propietarios. No se mueven ni el poder ni el ejército. Mussolini se aprovecha hábilmente de las circunstancias. Retira la parte revolucionaria de su programa y lanza sus camisas negras a asalto de todo lo que tiene algún parecido con la izquierda. En las elecciones de 1921, los fascistas obtienen 35 diputados, mientras que los socialistas que vienen de Roma con los comunistas pierden escaños. El mismo año, Mussolini transforma el fascio en un partido nacional fascista que cuenta desde 1922 con más de 700.000 miembros. En octubre, convencido por Balbó, decide lanzar sus camisas negras a la conquista de la capital. Es la marcha sobre Roma que se parece más a un desfile que a un asalto. Esta hubiera podido ser fácilmente dispersada por el ejército si Víctor Manuel III hubiera decidido firmar el decreto de estado de sitio. La marcha sobre Roma entra dentro de la mitología fascista. El rey convoca a Mussolini el 30 de octubre para encargarle de formar gobierno. Mussolini, nuevo presidente del consejo, respeta ante todo las formas parlamentarias creando en 1923 la milicia fascista y el gran consejo fascista, órgano supremo del estado. Pero sobre todo, hace promulgar una ley electoral que le asegura automáticamente una amplia mayoría en la Cámara y en el Senado, más del 65% de los votos. Pero en 1924, un diputado socialista, Matteotti, quien había denunciado en un discurso ruidoso los trucajes y las ilegalidades fascistas, es asesinado. El escándalo es inmenso y casi hace caer a Mussolini, quien es salvado una vez más por el rey, aprovechándose de ello para reforzar su poder. Desde finales de 1925, el presidente del consejo se convierte en el duch. Él puede legislar por decretos ley sin ni siquiera consultar con sus ministros. Los partidos son prohibidos. Una policía secreta se ha creado. La violencia es sistemática. La libertad de prensa suprimida. La dictadura se pone en práctica. En Alemania, el nazismo nace inmediatamente después de la guerra, sobre todo por las humillaciones de la derrota y las ideas en expansión de que el país no puede ser vencido de ninguna otra manera que por una sacudida en el interior, por una revolución. A la abdicación de Guillermo III ha sucedido la proclamación de una república socialista. Pero los dos líderes espartaquistas, Carlos Liefuert, que quería importar en Alemania el marxismo, y Rosa Lusenburg, que milita igualmente para la revolución, son asesinados en el transcurso de una semana sangrienta. La república de Weimar no tendría lugar si no hubiese sido por una alianza con los militares. Desde el principio, el régimen se condena a él mismo, aceptando las cláusulas del Tratado de Versalles, considerado como un dictado por la opinión pública alemana. Alemania está al borde del abismo. Es entonces cuando un hombre salido de lo desconocido entra en escena. Se llama Adolf Hitler, y su vida turbulenta se asemeja extrañamente a su época. Nacido en Austria, fracasa en sus estudios artísticos en Viena, una ciudad radiante de intelectualidad y cultura. Comienza a odiar a los judíos que viven en gran número allí. Descubre con fascinación 1914 la guerra, es decir, la violencia. Ellos ya no se abandonarán durante 30 años. En 1919 se adhiere a un grupo que él mismo rebautiza Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Ha hecho adoptar la Cruz Gamada y crea una milicia, la S.A. Durante ese tiempo, en el estado del Rhin, en el Rur, desmilitarizado, la situación es explosiva. Abundantes agitaciones han tenido lugar. Los franceses, para restablecer la calma y responder al no pagamiento de las reparaciones previstas en el Tratado de Versalles, ocupa la región y replican a los atentados o a la resistencia fascista con más de 150.000 expulsiones que harán desbordar las exasperaciones en todo el país. El año 1923 es dramático para una Alemania en crisis. La miseria es general, principalmente para los obreros. Los rentistas y los jubilados están arruinados. La inflación permite a los industriales concentrarse y batir nuevos imperios. El marco está alocado. A principios del año, el dólar a 18.000 marcos en el 1 de noviembre valdrá 8 millones. La agitación aumenta todavía más. Los conflictos se multiplican. Los comunistas hacen de generar las manifestaciones en motines para intentar restablecer una república obrera. La extrema derecha, al mismo tiempo, utiliza la situación. En Múnich, en noviembre de 1923, Hitler intenta un golpe de fuerza. Es un fracaso. Es detenido y condenado a cinco años de prisión. Es aquí donde escribe Menkopf, Mi lucha, que se basa en una única idea trágicamente simple. El mundo no es más que una jungla donde el más fuerte gana. La raza blanca, principalmente la raza aria, es superior a todas las otras. Particularmente a la raza judía, que corrompe la humanidad y que debe ser eliminada. Es el alemán el que debe convertirse en el jefe de la tierra por un solo medio, la guerra, y sobre todo contra Francia, responsable de la derrota. Todo el pensamiento de Hitler está resumido en Menkopf, Mi lucha, y cuando el libro aparece en 1925, nadie lo tomará en serio. Nadie. En Italia, Mussolini pone en práctica las instituciones fascistas. La idea es simple, encuadrar a la población para explicarle durante toda su vida los buenos principios. El joven italiano es tomado en cargo desde la cuna. A partir de los cuatro años, ya está integrado en organizaciones. Ante todo, hijo de la loba, un recuerdo de la historia romana, el niño es reclutado así en los valillas, donde recibe una formación pre-militar resumida en la divisa creer, obedecer, combatir. El uniforme fascista es obligatorio. El adolescente pasa a los vanguardistas para entrar luego en el partido. La idea expresada por el Luch es simple. Yo tomo al hombre desde la cuna y ya no lo abandono hasta el momento de su muerte, momento en el que lo devuelvo al paso. Para reemplazar la lucha de clases, una nueva organización social se pone en práctica con el sistema corporativo, mezcla de sindicalismo y de totalitarismo que reúne a la vez a los obreros, los patrones, los representantes del Estado y del partido fascista. En el plano económico se impulsa en enormes trabajos que Mussolini inaugura esperando que vayan a resolver el paro. En las marismas, sin embargo, 60.000 hectáreas son desecadas, lo que contribuye a vencer la malaria. La batalla del trigo, que dura seis años, es destinada a permitir la autonomía agrícola de Italia y a promover las virtudes de la vida rural. Para sensibilizar a la población, el duch, como otras muchas personas, participaba en la cosecha en camiseta y a veces con el torso desnudo. Si es en Italia donde son construidas las primeras autopistas, si nuevas ciudades surgen, aparece también lo que se llamará el estilo musoliniano, voluntariamente monumental, pero pesado la más de las veces y que, desgraciadamente, dejará numerosas huellas en Italia. Un gran plan urbanístico transforma el Fórum de Trajano en ciudad universitaria con habitaciones baratas y se inauguran también nuevas y grandiosas avenidas. Todo eso en un espíritu de resurrección del Imperio Romano. Mussolini anuncia pomposamente el advenimiento de una tercera Roma después de la de los emperadores y la de los papas. Todos los medios son buenos para intentar erradicar la dictadura en una visión milenaria de la historia. La expansión territorial es un tema prioritario del fascismo. El Mediterráneo se convierte en los discursos en un lago italiano, el Adriático en el mare nostrum, nuestro mar. Mussolini no aparece más que vestido de militar para anunciar que la guerra es para el hombre, lo que la maternidad para la mujer, y que el siglo XX será el siglo durante el cual Italia tomará la dirección de la humanidad. Mientras se espera eso, la propaganda funciona a la perfección. El Dutch, jefe infalible, es objeto de un verdadero culto, un filósofo del régimen, del llamado su régimen, que es un instrumento empleado por la Providencia para crear una nueva civilización. La divisa mayor del régimen resume todo. Mussolini tiene siempre razón. Por otra parte, él mismo acaba por creérselo. La megalomanía se apodera de él y quema su juicio. Nadie tiene ya el derecho de contradecirle. Él exige no ser guiado en lo sucesivo más que por lo que él llama su instinto animal. Los discursos alcanzan altas cumbres de demagogia o contradicciones. En una misma frase, declara que los fascistas son aristócratas y demócratas, conservadores y progresistas, reaccionarios y revolucionarios, legalistas e ilegalistas. La guardia del corpo Voi siete soprattutto e volete essere la guardia del corpo della rivoluzione e del regime fascista. Qualche cosa che si è incagliato e forse spettacolo. El dictador no es solamente orador, es también un actor enorme que no se queda en medias tintas. Gestos grandilocuentes, mímica, pausas ventajosas, muecas, todo hay de eso. El pueblo está fascinado por el idólatra. Las madres le piden que bendiga a su hijo. Se ha visto incluso a campesinos arrodillarse a su paso. No le falta más que la cuestión religiosa. Desde hace mucho tiempo ha renunciado al anticlericalismo desde el principio para sostener las virtudes familiares, lo que le ha valido las buenas gracias del Vaticano. En 1929, en el marco de los acuerdos de Letrán, el Papa acuerda de no poseer más la ciudad del Vaticano a cambio de cuatro millones de liras. El divorcio es abolido, la enseñanza religiosa es introducida en la escuela, pero sobre todo el Papa y la opinión internacional concluyen diciendo que el fascismo se beneficia de la bendición pontificia. En Alemania, las tropas francesas evacúan el Rud conforme a los acuerdos internacionales. Se puede creer entonces que un periodo de estabilidad y de reconciliación europea se instala. En realidad, no había nada de eso y la ocupación y luego la evacuación del Rud habrán siempre servido para hacer estallar el sueño nacionalista alemán. Después de su condena por el golpe de fuerza en Múnich, Hitler ha sido agraciado al cabo de seis años de prisión, pero él ha retenido la elección y se ha decidido esta vez a conseguir el poder por vías legales, basando su propaganda en los alardes militares, los desfiles, las peleas y las provocaciones en las reuniones políticas. Todos los símbolos pomposos de violencia le son bellos. Tal es esta ceremonia pagana de las banderas. Una vez más, los acontecimientos van a estar del lado de Hitler. El Krat de Wall Street desencadena en 1929 una crisis económica mundial que sacude a Alemania como un golpe de látigo. Los americanos repatrían sus capitales y la caída de las exportaciones sumerge de nuevo el país en la miseria. Se desencadenan pánicos en la banca, las fábricas cierran sus puertas, un tercio de la población alemana es afectada. El número de parados pasa de dos millones y medio en 1929 a seis millones en el invierno de 1932-1933. Frente a la desesperanza no les queda más que enrolarse en las secciones de asalto de las brigadas comunistas. Una vez más, el desorden es aprovechado por los extremistas de derechas y de izquierdas. Hitler, apoyado por industriales bien decididos a parar el comunismo por cualquier medio, explota todos los descontentos y orienta su propaganda nacionalista hacia el rechazo del pago de reparación del Tratado de Versalles, el antisemitismo y la xenofobia. Los partidos de izquierdas que desfilan por las calles constituyen igualmente su blanco. Resultados. En 1930, en las elecciones legislativas, los diputados nazis pasan de 12 a 107. En 1932, Hitler, que ha podido en ese tiempo nacionalizarse alemán, se presenta a las elecciones presidenciales frente a Indenburg. Hace su campaña con un estilo nuevo para la época. recorre Alemania en todas las direcciones, pronunciando tres o cuatro discursos por día delante de masas considerables y cada vez más fascinadas. Recoge cerca de 13 millones y medio de votos, es decir, el 37% del sufragio. El viejo mariscal es elegido con 19 millones de votos y no quiere oír hablar de Hitler como canciller. Nombra a Bon Papin, que constituye un gabinete de varones sin mayoría en el Reich Dutch y que intenta una política de conciliación con Hitler, la cual no acepta y exige, por el contrario, todo el poder para él solo. Las elecciones de julio dan a los nazis 230 diputados que constituyen entonces el primer partido de Alemania. Pero Indenburg rechaza siempre el designar a Hitler. El rey Dutch es otra vez disuelto y las nuevas elecciones registran un retroceso de los nazis. El general von Schleischer, nombrado canciller, intenta eliminar el movimiento hitleriano con la ayuda del ejército. Tiene que dimitir. Indenburg, envejecido, vacilante, no sabiendo qué hacer ante una situación de bloqueo, se resigna a designar el 30 de enero de 1933 a Adolf Hitler, canciller. Conforme a la tradición, le hace prestar juramento de fidelidad a la constitución de Weimar. En realidad, la república se está muriendo. La noche de la victoria es un desfile triunfal. Bajo las ventanas de la cancillería, un gigantesco desfile con antorchas canta. Hoy Alemania es nuestra. Mañana será el mundo. Hitler celebra ya públicamente la revolución racial alemana, pero nadie lo toma en serio en el gobierno que acaba de constituir. Ni von Papen, proclamado canciller, ni un pequeño hombre de cabellos grises que Hitler menosprecia mientras necesita de él porque posee casi todos los medios de comunicación. Alfred Hindenberg, que controla uno de los más grandes grupos de periódicos, una agencia de publicidad y la UFA, la mayor empresa alemana de cine. No hay más que dos ministros nazis, uno de ellos, Gerin, que será comisario de interior en Prusia. El 27 de febrero de 1933 sobreviene el incendio del rey Tach, como si fuera por casualidad en el mejor momento para Hitler, que se aprovecha de ello desde el día siguiente y hace firmar a Hindenburg un decreto que suspende las libertades fundamentales. El 5 de marzo, durante las elecciones legislativas, los nazis ganan 93 escaños, pero no alcanzan la mayoría absoluta. Los socialdemócratas y los católicos poseen aún la mayoría de los votos. El viejo presidente Hindenburg no se hace ilusiones. Ha comprendido que nada parará a Hitler que desde el 23 de marzo obtiene del rey Tach plenos poderes. Gerin, en lo sucesivo, delante de este parlamento, podrá afirmar los nuevos derechos de la nación alemana. La regierung de la regierung y se establece en esta para la vida de la nación decidida en el futuro. La reglamentación de la nación de la nación se establece contra la regierung de rey Tach ¡Bravo! Tan estremecedor como pueda esto parecer hoy, Hitler tranquiliza a los alemanes. Pasa por un patriota sincero que va a barrer el régimen impotente de Weimar y devolverle a Alemania su grandeza pasada. En realidad es la peste negra a la que llega. Hitler tiene los plenos poderes para cuatro años. Disuelve el partido comunista y los sindicatos y proclama partido único el partido nazi. Las SS entran en acción, ocupan el terreno, la dictadura se pone en práctica. Alrededor del canciller en las reuniones públicas no hay más que uniformes, los del ejército y los de los nazis. El ministerio del Reich para la educación del pueblo y de la propaganda es confiado a Goebbels, hombre pequeño, patizambo, excepcional manipulador de masas que dará al régimen una dimensión fanática y religiosa. Primer etapa, la puesta en vereda de los intelectuales y ante todo la de los artistas, de los escritores y de los poetas. La universidad es depurada. En todas las grandes ciudades se queman en las plazas públicas los libros de autores marxistas, pacifistas y sobre todo judíos. Por ejemplo, el célebre poema de Aine, la Lorelay, será declarado de autor desconocido en las nuevas ediciones escolares. El antisemitismo y el sadismo con la locura se institucionalizan. Las primeras persecuciones aparecen a partir de 1933. Después de los actos salvajes que han seguido a la toma de poder, una acción nacional de Boyd Copp es organizada contra los profesores, los estudiantes, los abogados, los médicos y los comerciantes judíos. Las medidas preconizadas por Hitler en el Menkonf empiezan a ser sistemáticamente aplicadas. Algunos van a comprender más rápido que los otros y huyen cuando tienen los medios. Albert Einstein, Fritz Lange, Marlene de Trich, Ernest Lubitsch y muchos otros como el padre Heinrich y Thomas Mann, Bertolt Brecht. En marzo de 1933, Himmler crea en Adasso el primer campo de concentración al que seguirán otros. Después de los industriales y de los políticos, Hitler necesita a los militares. En 1934, el jefe de las secciones de asalto, Ernest Rohnen, rival de Hitler, reclama o pide una segunda revolución. El ejército que no quiere saber nada de sus métodos de granuja, amenaza a Hitler de instaurar el estado de urgencia y de tomar el poder. Hitler no duda y sacrifica a las S.A. Rohnen es detenido por el ejército de los S.S. y rechaza suicidarse. Es abatido al igual que todos los otros jefes de las S.A. En total, 200 muertos. Es la matanza de la noche de los cuchillos largos. Hindenburg hace sus últimas apariciones en público y muere a los 86 años. En el momento preciso que agoniza, Hitler se proclama Reich Führer. Ningún hombre tuvo nunca tanto poder concentrado en sus manos. Es el Führer, el canciller, el presidente del Reich, el presidente del pueblo, el jefe del estado. Alemania es él. Alrededor del Führer, los compañeros de los primeros días poseen todas las palancas del poder. Hitler organiza un plebiscito que le da cerca del 90% del sufragio. Puede realizar todas sus voluntades, ejercer toda su autoridad. Lo hace particularmente gracias a sus excepcionales dotes de orador. Consigue con sus discursos crear un maleficio que se apodera de todos sus oyentes. Dejamos aquí el dominio político para entrar en el fanatismo, en lo misterioso y en lo religioso. Hitler ha estudiado profundamente sus gestos, su entonación, sus efectos, lo que no le impide improvisar durante horas. Lo que el nacionalsocialismo proclama no es una lección de pereza, sino más bien una lección de combate. El nacionalsocialismo no es una lección de felicidad, sino más bien una lección de trabajo y de perseverancia. Hitler constituye así el Frente Alemán de Trabajo. Hace abrir con los dignatarios del régimen campos de trabajo cuyo fin es simplemente el de reclutar, adoctrinar y luchar también contra el paro que alcanza en Alemania en enero de 1933 seis millones de hombres. Un latigazo es dado igualmente a la industria cuyo lanzamiento es destinado a convertir Alemania independiente en el plano económico. Desde el principio del nazismo Hitler había comprendido que podía contar con los banqueros y los industriales. Alfred Kropant pondrá su imperio al servicio del régimen. Los progresos de la industria son tales que su producción se doblará en menos de siete años. Desde 1938 el paro será totalmente resuelto. A partir de 1934 Hitler lanza un programa de autopistas para la defensa civil y militar. Ocupa a más de 15.000 obreros. En 1939 la red alcanzará 3.000 kilómetros. El régimen asegura trabajos y salarios vacaciones y organizaciones sociales de ayuda mutua como los cuidados populares abiertos para todos. Hitler se mezcla en el gentío y todos contribuyen a la causa. La contrapartida es que todo el movimiento reivindicativo es prohibido. Quién tendrá razón dirá un día el iluminado o los otros. Incluso el Papa Pío XI aporta en 1933 su garantía firmando un concordato expresando la felicidad que le producía ver a Hitler luchar contra el comunismo. El régimen se siente ahora fuerte ya que se deshizo de las coacciones extranjeras que no soportan ya que limitan su libertad de maniobras. Desde 1933 Alemania anuncia ruidosamente que se retira de la sociedad de naciones anunciando abiertamente su voluntad de rearmarse. La demanda de nuestra es una de las técnicas movilizaciones de la orden de la social y de la orden de la se han acercado a un punto crítico que por la crisis de la economía y las tiempos de la economía y la economía de la economía Mussolini, muy cercano de Delfus, desconfía de Hitler y la entrevista entre los dos dictadores es un fracaso completo. Un mes más tarde llega la réplica. Unos terroristas nazis asesinan a Delfus. Garros niega toda responsabilidad y Mussolini impide un primer Angelus enviando las tropas a lo largo de Bremer. Entonces Hitler se vuelca hacia el oeste, se vuelca hacia la Saar. En nombre de los principios nazis, de la reunión de toda la población germánica y conforme a las cláusulas del Tratado de Versalles que dicen que hay que organizarse haciendo votar a todo el mundo, los resultados no necesitarían comentarios. El 82% al menos de los lectores se pronuncian por un acercamiento a Alemania. Es un enorme éxito para Hitler y a partir del día siguiente el saludo hitleriano es enseñado a los escolares a reses. Hitler proclama que ya no hay más reivindicaciones territoriales pero al mismo tiempo viola el Tratado de Versalles estableciendo el servicio militar obligatorio que se convierte en la base del nuevo ejército alemán. Los franceses, los británicos y los italianos deciden entonces reunirse en estrés para estudiar las medidas a adoptar. Las discusiones duran varios días sin alcanzar ninguna decisión. La sociedad de naciones está atrapada. De hecho, el rearme alemán es aceptado. La política internacional, la que nos ven de realizar con nuestros amigos anglosos y italianos no es dirigida contra ningún país. Nos demandamos la seguridad por todos. Nos queremos la reconciliación necesaria de todos los pueblos. Mussolini, por su parte, persigue su sueño de grandeza. Quiere conquistar Etiopía. Estima que Francia e Inglaterra, las dos principales potencias coloniales del mundo, no tienen lecciones que darle. Se aleja de sus aliados haciendo estallar la guerra. Los negros, a través de sus representantes, protestan con una gran dignidad. Los pueblos de couleur verront en esta acción guerriera una amenaza de su cultura propia y, sous la exergue de la civilización, la amenaza de su existencia. Su fuerza en la mission civilizatriz de l'Op será, desde luego, destruida y su confianza perdida. En 1935, es también la fecha del Congreso del Partido Nazi en Nuremberg. Es puesto en escena, de forma que sólo se sienta el miedo y su fuerza. Hitler presenta la ley sobre la ciudadanía alemana y la ley sobre la salvaguardia de la sangre y del honor alemán. No puede ser considerado como ciudadano alemán más que el súbdito alemán o con parentesco con la sangre alemana. La ciudadanía alemana no es dada más que por un certificado de nacionalidad. Toda unión entre un ciudadano judío y un ciudadano alemán o parentesco es prohibida. Toda relación extraconyugal entre judío y alemán o parentesco es prohibida. Le es prohibido a los judíos emplear bajo su techo a mujeres alemanas de menos de 45 años. Le es prohibido a los judíos enarbolar la bandera del Reich y ensalzar sus colores. Por todas partes en Alemania demostraciones con pretensiones científicas son hechas en público o en la escuela para explicar la diferencia entre un cráneo ario y un cráneo judío. En cuanto a las mujeres portadoras de la raza aria tienen que recibir ellas también un adoctrinamiento y una educación militar. Como en todo régimen totalitario el ejército debe participar en los diferentes aspectos de la vida de la nación. Militar, claro está pero también económico, sociológico y también personal. Se recomienda también a los soldados alemanes siempre para desarrollar y mejorar la raza procrear fuera del matrimonio de ahí la precaución útil de llevar consigo una cuna. Himmler, por su parte pide a las mujeres prestarse a los deseos de los Van Feneres sin permiso. Nueve meses más tarde en el nacimiento del bebé ario un certificado de buena raza acompañará las flores y las felicitaciones. Desde su más tierna edad el niño que pertenece a la raza superior es cogido en brazos y educado reclutado. Tres nuevos tipos de escuelas son creados los Napolas destinadas a los futuros oficiales los Adolf Hitler Schuller para los futuros funcionarios y las nuevas universidades nazis reservadas para los mejores alumnos. Los efectivos de la juventud hitleriana pasan de 100.000 en 1932 a 3.000.000 en 1935. El momento culminante será el juramento a Hitler que tiene lugar en una ceremonia casi religiosa destinada a marcar a perpetuidad a los participantes. Así, un lazo nuevo se establece entre Hitler y su pueblo que transforma toda manifestación de la voluntad del jefe en un acto legislativo. La fórmula que es una orden del Führer escrita o no toma entonces fuerza de ley. Nadie se escapa. Además del aparato del partido omnipresente y omnipotente las dos fuerzas principales en las que se apoya la dictadura hitleriana son el terror policial y la propaganda. El régimen no se contenta por controlar la prensa y la edición utiliza de lleno las nuevas técnicas de comunicación que son la radio y el cine. No hay ni un solo desplazamiento de Hitler que no sea seguido por varias cámaras. Estas filman todo cubren todo incluidos los menores incidentes que pueden ser preparados con anterioridad para impresionar a las masas o a veces también pueden ser imprevistos. Es la cineasta Helen Zinstal quien está encargada de poner en imágenes con enormes medios estos desfiles gigantescos donde el jefe está en contacto directo con la masa. Desde Menkopf Hitler sabe de forma instintiva cómo comportarse con estas masas cómo dirigirse a ellas él las desprecia y las seduce a la vez. El carácter femenino de las masas es uno de sus temas favoritos. La política es una mujer dice si soy su amante desgraciado os arrancará la cabeza de un golpe. La obsesión de la castración ha sido seguramente evocada por los psiquiatras de Himmler a propósito. La gestión del terror será la verdadera obra del Reichsführer. Henry Himmler que toma la dirección del aparato de la policía y de las SS dirige un verdadero estado en el Estado. Ejecuta al pie de la letra las visiones de Himmler añadiendo su sadismo personal. Se conocen los resultados represión interrogatorios torturas y más tarde exterminaciones. Himmler para la previvencia de la buena raza organiza la eliminación de la mala. Pero generar el terror es igualmente administrarlo. Un instituto geopolítico es creado en Múnich para recoger clasificar estudiar metódicamente a la larga todas las informaciones concernientes a los países que Alemania invadirá algún día. Es la planificación de la información. En marzo de 1936 Hitler rompe con la última cláusula del Tratado de Versalles y hace reocupar y remilitarizar la Renania. Se aprovecha así de la pasividad de las democracias occidentales que no hacen más que intercambiar notas cuando aún es posible intervenir y parar el resurgimiento del totalitarismo alemán. un plebiscito que le da el 99% de los votos. En la Sociedad de Naciones se protesta, se convoca una conferencia europea de seguridad y amenazan con condenar a Alemania. Pero no será tomada ninguna sanción o medida. Se contentan con los discursos filosóficos tal como hace del delegado británico. La guerra es el enemigo de todo progreso, de toda civilización. Los que van ahora pregando la belleza y la grandeza de la fuerza no hacen que defender la barbaridad. A esta generación la oportunidad es oferta de realizar en el mes de agosto Berlín acoge los Juegos Olímpicos, pretexto para una nueva y enorme demostración de propaganda nazi. La delegación francesa desfilará haciendo el saludo cindyariano. El rearme de la Wehrmacht se acelera de una forma irremediable y la guerra civil de España va a permitir a los alemanes probar su nuevo material. En septiembre de 1936 Gobern declara la guerra a los industriales alemanes. La batalla que no vamos a tardar en librar exige una capacidad de producción colosal. Estamos en el umbral de la movilización. Ya en guerra la única diferencia es que los tiros no han sido todavía disparados. La marina se ve reforzada aunque Hitler sueña aún con una alianza con Inglaterra a quien está dispuesto a dejar la dominación de los mares para reservarse la dominación continental. Lo que él no sabe es que Winston Churchill llegará pronto al poder. Hitler necesita un aliado será Mussolini que no ha perdonado a Francia ni a Inglaterra de haber sido condenado por la SDM. Propone a Hitler un eje Roma-Berlín. El Dutch que había tratado al Führer de loco y degenerado sexual después del asesinato de Dolfus es esta vez fascinado por la muestra del poderío alemán. Anuncia Hitler que va a promulgar la ley antisemita pero no será nunca aplicada con la misma amplitud que la ley alemana. El otro gran proyecto hitleriano anunciado también en el Menkonf está a punto de realizarse. La conquista de un espacio vital en las tierras del este europeo sobre todo en las regiones donde existen aunque en minoría poblaciones germánicas que Hitler no soporta que no estén unidas a Alemania. Frente al Führer la resignación las divisiones aparecen pero todo el mundo hace como si creyeran en la paz. Nosotros estamos todos de acuerdo por servir la causa de la paz nos estamos todos de acuerdo por organizar una seguridad igual en las condiciones iguales. Estamos todos en uno en tratar de servir la causa de la paz. La paz no solo en Europa sino en todo el mundo sino en todo el mundo en todo el mundo somos todos para servir la paz. El mismo Gabol se atreve a hablar de paz. los dos dictadores cuyo aislamiento acerca se encuentran otra vez. El eje Roma-Berlín es reforzado. América empieza a tomar conciencia de lo que está pasando en Europa. Roosevelt lanzará un llamamiento a Hitler para pedirle que respete el derecho a la independencia de las naciones democráticas. La respuesta no se hará esperar. Hitler convocará al rey Tach, leerá el llamamiento de Roosevelt y lo convertirá y lo convertirá en burla. la ¡Güedas! ¡Dópez! ¡Belguien! Irland, Ángel, Portugal, Spanía, die Schweiz, Lichtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Ruménien, Jugoslavien, Russland, Bulgarien, Turkály, Irak, Arabien, Kirin, Palestina, Egipto, La noche cae sobre Alemania. Esta noche que el régimen nazi ha celebrado siempre con desfiles inmensos. En fiestas con luces envolventes. Donde se ejerce la liturgia de una nación fanatizada por su jefe. En 1938 las persecuciones a los judíos aumentan y se agravan. El pretexto será el asesinato en París del diplomático alemán von Ratsch, que dará lugar a esequias grandiosas. El conjunto de los bienes pertenecientes a los judíos alemanes es publicado. Gabol hace adoptar nuevos decretos. Indicaciones sobre el carácter judío de los asuntos comerciales. Supresión de todos los médicos y abogados judíos. Obligación de todo judío de añadir a sus nombres Sara o Israel. Entrega de nuevos pasaportes que llevan la letra J. Expulsión de 17.000 judíos polacos que vivían en Alemania. Las violencias han llegado al paroxismo el 9 y el 10 de noviembre. Los pogromos son organizados en toda Alemania. En Berlín la población quema sinagogas, destruye y roba comercios, profana cementerios. Más de 25.000 judíos son arrestados. Es la noche de cristal. Al día siguiente el Reich exige el regulamiento de un billar de indemnizaciones. Los judíos están proscritos en las escuelas superiores, en los transportes públicos y en los museos. La cultura nazi, claro está, no puede ser más que aria. Reservada a los arios y exclusivamente consagrada al culto de su jefe. Y cuando el Führer inaugura un museo, quizás no sea más que para contemplar su propia imagen. Se esfuerzan en oponer a la belleza de la raza pura, la fealdad del esclavo postrado. La Alemania nazi se hunde en la desmesura y la locura. Testimonio es este taller donde el escultor oficial del régimen esculpe la estatua gigante del soldado que repetida en centenas y centenas de ejemplares, jalonará las fronteras del futuro Gran Reich después de sus conquistas. Así, el visitante comprenderá que penetra en el imperio del dueño del mundo. Locura y desmesura. Una guerra mundial va a empezar. Joaquín Fest, historiador alemán, ha escrito La vida de Hitler no valdría apenas una descripción si en él no se encontrasen circunstancias que sobrepasaran su persona y si su biografía no fuera constantemente un trozo de la biografía de la época. Por su naturaleza, estaba volcado a una obra de destrucción en la que su propia persona no estaba ni siquiera excluida. La guerra mundial va a empezar. La guerra mundial va a empezar. La guerra mundial va a empezar.